Hello mis pobres almas en desgracia, ¿cómo se encuentran debajo del mar el día de hoy? ¿Qué te cuento? Una verdadera historia de superación. ¡Qué pasa el desgraciado! Había una mujer media regordeta que se llamaba Úrsula y usó las fajas de sol león, el piñalín. No hombre, quedó. Ahora se llama Vanessa. Vanessa es esta chica que tengo aquí. Vamos a ver exactamente cómo viene, qué tipo de cuerpo trae. Porque de verdad que mira, curvilínea sí quedó. Entonces vamos a ver todo el rollo, le vamos a cambiar la ropa también. Y no me creas tanto, no lo sé. Lo vamos a descubrir juntos en este video, si le cambio o no le cambio el cuerpo. Y vamos a ver qué cuerpo le queda. Porque yo creo que la quiero articular, porque si viene de ti, se silla. Entonces, adelante con las imágenes. Óigame, si no quiere que le caiga la maldición de la Úrsula, pues mira. ¿Qué te cuento? Que tengo este Instagram nuevo. Estaría muy padre que me acompañaras ahí, donde le estoy mostrando parte de mi colección. Y también te invito a que te suscribas si no lo has hecho. Van a venir bastantes videos interesantes. Yo sé que les van a gustar. Y ahora sí, pues ya vamos a abrirla. Y vamos a ver, pues, qué onda, ¿no? Qué onda con ella. Ok, ya tengo aquí lista a mi Vanessa, pero... Otra vez nos vemos las caras, vieja desgraciada. Te estaba esperando. Listo, vamos a empezar primero con el cabello de esta muñeca. Que la verdad es que trae la calidad de siempre de Mattel. Eso me gusta. Trae bastante, bastante cabello. Mucho cabello. Y viene, pues, de un buen largo. Viene como que abajo de las pompis. Está muy suavecito y todo. Me encantó. Viene en dos tonos. Según yo lo veo, es como un color miel. Y tiene por ahí unos mechoncitos como un café muy, muy claro. Da un efecto bastante bonito. Eso me gusta mucho. Muy bien por ti, señorita. Se ha usted superado del pelo blanco ese feo que tenía. Ah, mira estas extensiones tan maravillosas. Ahora, mira tú este rostro tan hermoso y tan perfecto que la cirugía logró y los hechizos también. Muy bonita, ¿eh? La verdad es que el molde está súper, súper bonito. Trae las cejas de color café claro. Los ojos son azules. No trae como mucho maquillaje. Y los labios son en un tono muy, muy rojo. Es un rojo como muy encendido. Apenas trae como un poquito ahí como de rubor sobre las mejillas. Pero casi no se nota nada. Está muy, muy linda. Y sí siento que trae como una cabeza pequeñita. Yo creí que venía como más cabezona honestamente. Pero no. Trae una cabeza que es de un buen tamaño porque se ve bastante bien. Entonces me gustó. Ahí está, mira, que el perfil y que el otro perfil, que es el orejón. Y bueno, se sabía que parte de su joyería tendría que ser la caracola mágica. La caracola donde oculta la voz de la señorita Ariel. Entonces muy bien que se lo incluyeron. Miren, así es. De color negro en la parte de la correa. Y pues ya la caracola mágica. Ahí de color dorado. Bastante bien el detalle. Y pues ahora sí que entre y que se partan la mandarina. ¡Oye, mira lo que te voy a decir, pendeja! Ahora mira, el vestido la verdad está súper, súper bien hecho. Para hacer playline como siempre, ya saben. Pues creo que pues vale la pena. No está tan mal pues. Viene todo en un tono, el mismo tono de morado. Y la parte de arriba viene así como que en cuello redondo. Pero trae esta parte de acá como si estuviera un poco plisado. Luego pues ya viene como las mangas donde se pone bombacho todo el asunto. Y esto es tool. Después viene un poco más ceñido al brazo. Y termina como en un piquito. Entonces también ese detalle se agradece. Llega como hasta las boobies esta tela. Y de ahí sale como un tipo corset. Que pues tiene un estampado ahí. Como unas líneas justamente como que sea. Que son estas líneas como que sostienen bien al corset. Y termina en un piquito. Esta parte de la faja de soleón. Dices, pues mira nada más viene por enfrente. La de atrás ya no es solamente pues la tela esta. Pero pues bueno, no está tan mal. O sea, está bien. Y obviamente es un vestido largo. Entonces trae este faldón. Que viene aquí como una sobrefalda de tool. Y ya abajo viene la falda. En esta tela lisa totalmente. No trae más de estampado de nada. Está muy simple. Pero está bonito. Y eso es todo. En la parte de atrás trae velcro. Y pues ya como les digo es una sola pieza. Pero pues está bien. Ahora las zapatillas que le incluyeron son estas de color negro. Están bastante bonitas. Me parecen bien. No están mal. Y pues nada, así es como viene. Saben que estaba pensando en cambiar el cuerpo. Pero antes de. Quiero probarle otra ropa con el cuerpo original que trae. ¿Por qué? Porque pues si alguien la compra. Así vas a ver cómo se ve con otra ropa con este cuerpo original. Si es que no tienen otro cuerpo para cambiarle. Y también vamos a buscar algunos zapatos que tal vez le puedan quedar. Por si les digo no tienen cuerpo para pues cambiar la cabeza. Y la quieren conservar así tal cual viene. Entonces vamos a probarle eso. Y después vemos si le conseguimos cuerpo o no. Pues mira tú. Aquí está el cuerpecillo. Y la verdad es que pues es muy parecido a una Barbie petite. Excepto pues tal vez en los pies. De ahí en fuera es muy muy parecido. Y pues está articulada del cuello. Del hombro. También está articulada de la parte pues como de la cadera. Y nada más. No está mal. Y está como un poquito más bajita de una Barbie. Es como una Barbie petite pues. Más o menos así. Ahora sí vamos a poner la ropa para que no ande ahí enseñando todo. Pues mira. Para este primer cambio le quise probar algo súper sport. Porque pues mira. A la señorita la verdad es que le salió muy cara la lipoescultura. Y pues quiere conservar esta figura curvilínea. Y no volver a tener esos rollitos de más. Entonces pues mira. Trae esta camiseta que es de Barbie. 59 es ahí al frente. Y trae como un estampado de flores. Trae su gorrito sin mangas. Muy bien. Y luego estos leggings que también tienen unos tonos como moraduzcos. Porque pues va a seguir con esto del morado. Y por último te tengo que enterar que sí le entraron unos zapatos de Monster. Que más o menos yo creo que le quedan bien en cuanto al ángulo. No se ven tan mal pues. Y pues bueno. Ahí son medios como tenis. Este pues tenis zapatilla. Entonces pues bien. O sea no me disgustó. Me parece bastante linda. Vamos a probarle otra cosa. Ahora segundo cambio. Le puse este. Que realmente es un vestido. Porque pareciera que es una camiseta y una falda. Pero no es una pieza. Es un vestido. Y trae esta como camiseta blanca. Con un estampado. El frente que dice Malibu Girl. Y luego trae acá que pues esta faldita como amarilla. Con lunares negros. Y le quedaron los zapatos de una Ever After High. Creo que eran de. Híjole no recuerdo bien. No recuerdo. Pero pues parecen así como de. De Bonnie. Pero eran de una Ever After High. El chiste de que. Me gusta como se ve. Así como más casualona. Más fresca. Y todo el rollo. Vamos a probarle algo más. Ok. Otro cambio más. En donde le puse esta chamarra. Que es como color azul rey. Una camiseta blanca. Muy simple. Esta falda que es de Barbie. Que tiene arriba rosa. Y luego aquí al final rojo. Que es bastante bonita. Y una vez más le puse zapatos de Monster. Son de una opereta. Entonces. Pues si le quedaron. Algunos le quedan. Algunos no le quedan también por el ángulo del pie. O sea. No sé. Es algo raro. No sé. No sé. Los que les estoy mostrando. Si le queda bien por el ángulo. Pero probé algunos otros. Y no quedaban también. Vamos a hacerle un último cambio. Y ya está. Bueno. Para este último cambio. Pues ya miran. Le quería yo buscar como una onda. Pues que. Pues siguiera siendo como un poco entre Ursula Vanessa. Así pues. Pero una onda como más moderna. Y pues es lo que se me ocurrió ponerle. Le puse esa blusa. Que es de una Lux. Que tiene así como que. Los hombros. O bueno. Las mangas. Así como medio un piquito raro. No sé. Está padre. Porque es como metálica. Y luego la falda. Esta también metálica. Pero es morada. Con unas terminaciones ahí en negro. Y por último. Pues las zapatillas negras. Que trae originalmente. Pues me gusta como se ve. Me parece que se ve bien. O sea. Es como una versión moderna de la Ursula. Según yo. O de Vanessa en este caso. Y pues nada. Es lo que hay. Es lo que hubo. Me parece muy bien. Y bueno. Al final la terminé articulando. Pero le puse un cuerpo. Que es de una Helen Keller. No le puse un May to Move. Porque la verdad. Es que el más blanco que tengo de May to Move. Siento que no le dio por completo match a la cabeza. Entonces pues decidí ponerle este. Que este pues yo siento que si le hice un poco más. Y pues bueno. Por lo menos ya está articulada. De hecho. Pues me gusta más este tipo de cuerpo. Que el May to Move. Se me hace como más estético. Y bueno. Así es como quedó. Creo que si vale la pena articularla. Porque se ve bastante bonita. Y bueno. Terminé poniéndole. Simpleísimamente. Este como blusón. Ahí que parece como una mezclilla. Con unas botas. Y me dio súper esa vibra. Me parece que se ve bien. Yo creo que así ya la voy a dejar. Oigan. La verdad es que esta muñeca. Sí queda mejor articulada. La verdad es que sí es bonita. Y se ve mucho mejor. Con un cuerpo articulado. Pero pues yo creo que. Pues en sí. Sí vale la pena. O sea. Sí cómprenla. Está muy padre. Y pues nada. Esto fue todo por el video del día de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Y te veo súper pronto en un siguiente video. El cual juntos vamos a descubrir de qué se trata. Porque ni yo sé de qué se trata. Y pues. Simpleísimamente. Para que no te lo pierdas. Suscríbete si no te has suscrito aún. Activa la campanita. Y pues ya sabes. Acompáñame en el nuevo Instagram. Porque el otro. Valió chetos. Entonces. Eso es todo por el video del día de hoy. Cuídate mucho. Pórate bien. Y si te portas mal. Me invitas hasta la víctima baby. Únete a mis redes sociales. Estoy como un Toyo Oficial con doble F. En Facebook, Instagram y TikTok. Te invito a que te suscribas. Así que activa la campanita para que sepas cuando yo suba un nuevo video. Muchas gracias por estar aquí. Espero verte en el siguiente video. Cuídate mucho. Hasta la próxima.